llevando sus canciones y hoy la tenemos encargada de abrir el espectáculo señoras y señores le vamos a brindar un fuerte aplauso aquí está Carolina Sarmiento me voy a chumar y con aperos te cobras mi postro de Cristo yo le he ensinado ya ya de los pobres te hay de esperar con Navidad a llamar a cantar con justito al ojo a mi carnaval sube tu fuego en el polmaderal sube tu fuego en el polmaderal cuando la chaya del pobre se arombe de albaquen un tiempo mejor ha de nacer en febrero la copla más linda de un chango cantor por eso pa'l carnaval con todos me voy a chumar y con aperos te cobras mi postro de Cristo yo le he ensinado ya ya de los pobres te hay de esperar con Navidad a llamar a cantar con justito al ojo a mi carnaval sube tu fuego en el polmaderal sube tu fuego en el polmaderal ya 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 de los pobres para cantar pocas cosas cuentan cuando pierdes la amistad desduda se queda el alma con tu soledad pocas cosas cuentan cuando encontramos a Dios en un altar monte adentro de una oración de una oración pocas cosas cuentan cuando puedes ser feliz junto a la persona que ama este tranquilo raíz el fiel testamento de años le echa que abrirá de tu alegría y de un mensaje que no morirá de las ambas sencillas de los mañanas de mi pueblo de tanto andar por la noche dicen que ese fue un lucero de Amamburgo se lloraba y anduvo un grillo en el pecho y se quedó para siempre en su recuerdo ¡Salte! 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 Fiebre calmar La que ando buscando y no Puedo encontrar Un milagro Señor Dame otra oportunidad Dame un milagro Señor No te pido más Corazón mío Deja de llorar Tengo el presentimiento Que ya volverá Un milagro Señor Dame otra oportunidad Dame un milagro Señor No te pido más Noche de sueños Con la soledad Si ella me despertara En felicidad Blanco querido Mi amigo Bajá Solo un milagro Tuyo Le harán regresar Solo un milagro Señor Noche de sueños ¡Gracias! 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 Ya no te entiendo Canta conmigo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte Que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Y que no te vuelva ¿Qué estás dando? ¿Y qué estás buscando de mí? Dime si te hice mal Dime en qué te he fallado Yo siempre puse mi corazón En cada paso Y no, no te das cuenta Me estás, me estás matando Mis ojos, mis ojos Solo buscan tus ojos ¿Cómo dice? Mis ojos, mis ojos Solo buscan tus ojos Y una más, a ver Mis ojos, mis ojos Solo buscan tus ojos Bueno Mis ojos, mis ojos Solo buscan tus ojos Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo Yo tan solo soy Este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Soy lo que soy No soy lo que ves No soy cuna de oro Ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña Somos tan distintos Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos Todos somos uno Con los demás La piedra y el río El cielo, la flor El lobo, el cordero Y el mismo Dios Todos somos uno Y el cielo, la flor 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 Celebra la vida Otra Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Es mucho más bella Cuando tú me brilla Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Me sube Me sube Me baja Esa mujer Me desencaja Me aprieta Me escala Mi corazón Y ya me embada Y no Me dice no Me dice no Me dice no Me dice no Ay, 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 no Y para qué sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para cambiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y qué? Y para qué Llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar